Elena Rose junto a María Becerra con el tema llamado ¿Para qué volviste? Debo decir, antes de comenzar con esta reacción, con este vídeo, que no he escuchado nunca a Elena Rose pero parece que lo que hace gusta bastante porque tiene una media de visitas bastante buena y se ve que es muy conocida, pero que yo tengo que reconocer que no la conozco, ¿vale? No la conozco, por lo tanto voy a conocerla prácticamente con esta reacción. Se ha juntado con María Becerra para hacer este tema, ¿para qué volviste? Y estoy viendo que tiene un rollo bastante chulo, me mola porque parece como algo muy enfocado a los 90 no sé si luego a la hora de ver el videoclip será así, pero bueno, al menos de primera con este frame que vemos aquí parece muy basado en los 90 cosa que me gusta porque es un estilo artístico que me encanta. Dicho esto, son 3 minutos con 17 de canción, no sé ni el estilo, no sé nada pero lo que sí sé es que tenéis que suscribiros para estar al tanto de futuras reacciones que suba por el canal, ¿vale? Porque de verdad que me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago y si a vosotros os gusta, pues mejor que mejor. Dicho esto, no sé si pararé mucho el vídeo o qué, pero si lo paro va a ser para analizar letra, vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicho esto, vamos allá. ¿Para qué volviste? Elena Rose featuring María Becerra, Hidden Pictures, Bernardo García Salgado, Produced by Shiri Fower and Bruno Braille y Edited by Fabio Delo y FX por Agustín Sartorio. O sea que tiene como efectos especiales, ¿vale? Muy bien, muy bien, comenzamos guay. Me recuerdan estas letras un poco a las de Kill Bill, ¿sabes? O a las de Pulp Fiction también puede ser. ¡Vamos allá! Hoy me desperté y no te pensé Me tomé un café y no te extrañé A ver... Vale, tiene sus títulos. Oye, tiene una voz muy curiosa, tiene un timbre de voz que no he escuchado nunca. Me sorprende, la verdad, porque escucho cientos de canciones al día. O sea... Hoy me desperté y no te pensé Me tomé un café y no te extrañé Uh, tiene... Tiene algo, tiene algo que me encanta, a ver... Me hablaron de ti y el tema cambié ¡Ay! Borré tus fotos y se sintió bien Y no es... Me recuerda a alguien Me recuerda a alguien, tío Pero en un pequeño deje que tiene en la voz Y no sé a quién No sería capaz de sacarlo Y no es por mal Es por mí Hecho de todo Para olvidarme de ti Este... Este... Esta mitad de Patrón Es bastante típica O sea, me ha sonado muy Muy a Patrón Que podría haber escuchado en otras 50 canciones más, ¿vale? Y ahora que ya soy casi feliz Joder, mi vida volviéndome a escribir ¡Ay! ¿Para qué volviste? Si ya te fuiste ¡Ay! Es un poquito... Es un poquito... Eh... El estilo musical que hace Lucra, ¿no? Un poco... ¡Guau! ¡Guau! Sorprendente Sorprendente Aunque... Os debo decir Que lo que he dicho al principio De que se veía un poco como los 90 y tal Luego el videoclip en sí No se ve tanto No se ve tanto La verdad, a ver, es un videoclip normal ¡Ey! Ese cambio es bueno, ¿eh? Muy guapa Elena Rose, ¿eh? Muy, muy guapa No me ha gustado esa entrada de María No me ha gustado mucho esa entrada Es como... Raro, no... No me pega mucho con el ritmo A ver Pa' que tú sepas ya no me vale Salud por la vida que se me viene La que no va a arruinar ninguno Antes tú me has restado, ahora asumo Madre, la paliza que le está pegando a las flores tú Pero... ¿Y esta velocidad? Mira, mira, mira Mejor que Mike Tyson y... 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 Y Jake Paul ayer, ¿eh? Antes tú me has restado, ahora asumo ¡Qué locura! Lo que hiciste fue más grave que una mala praxis Lo que hiciste fue más grave que una mala praxis Se le llama mala praxis Cuando un médico, normalmente un médico Un cirujano o algo así Ejerce su profesión de manera errónea O hace algo Que en realidad no debería ser así Y hay fallos en la persona operada en este caso, ¿no? Entonces es un poco mala praxis Es como la mala ejecución de algo, ¿sabes? Hay como un... Hay como un... Algo raro de fondo en la instrumental que suena Que es como boom, 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 boom Y es rarísimo Lo que yo no acabo de entender es La explicación concreta del videoclip Por lo tanto, aquí es cuando ya necesito vuestra ayuda Ponedmelo en los comentarios de este vídeo Y a ver qué sacamos en claro del videoclip Porque yo sí, las veo ahí vestidas de boda A las dos No sé Obviamente no veo en ningún sitio A el marido Por lo tanto, no sé si están hablando de un hombre, una mujer No sé si son las dos parejas Es un poco raro Es un poco raro No entiendo mucho del videoclip ahora mismo Tengo la cabeza en otra parte Yo te conozco Ya me la hiciste Casi te olvido Y por eso volviste Y si preguntan por mí Díganle que estoy re bien y re buena ¿Cómo? Vale, vale Vale, Elena, vale Te debo decir que Con lo poquito que ha cantado Elena en esta parte Creo Que se lleva la palma del tema Porque la parte de María Becerra Me gusta Pero siento que es algo floja Para lo que estamos acostumbrados a escuchar de ella Entonces Bajo mi punto de vista Bajo mi gusto Y mi criterio personal La parte de De María Becerra Es un poquito por debajo Que la de Elena Rose Para mi gusto Tampoco debo decir O sea, también debo decir Que no me gusta Que repitan el mismo patrón Dos veces Porque Si fuese un estribillo Te lo compro Pero no es un estribillo Es como Repito aquí el patrón Pues porque sí Flojo, eh Flojo también O sea, el tema en sí El tema en sí está muy chulo El tema en sí mola bastante Lo que pasa que Es como que hay cosas Muy, muy buenas Y hay cosas Bastante malas para mi gusto O sea Elena no ha cantado mucho Partemos de la base Que se ha encargado De hacer el estribillo Lo poquito que ha cantado Ha sido Un patrón Repetido dos veces Muy chulo de ritmo Pero es un patrón Repetido dos veces Y la parte de María Becerra Me ha gustado un montón Pero no estoy acostumbrado A escuchar cosas Tan flojitas de ella Por lo tanto Se me queda corto En En un cómputo general Vamos a poner Que el tema para mi Es un 6 Sobre 10 Porque Hay cosas muy buenas Las voces que tienen Son de diosas Pero hay otras cosas Muy malas Que a mi me restan Muchos puntos A esto me refiero A esto me refiero Con repetir el mismo patrón Varias veces Elena Rose Siento en ella Que es más rapera Que el 90% De la gente Dedicada al rap O sea No sé En las En las poses Que hace Los gestos Todo No sé Me da esa sensación ¿Sabes? Bueno Está guay El tema Está guay Pero no es un tema No es un tema Que escucharía Todo el día ¿Sabes? Está guay Pero creo que es un tema Para escucharlo Varias veces Y ya Con todos mis respetos Obviamente A Elena y a María Becerra Que acabo de descubrir Una tistaza Porque me ha gustado mucho El registro vocal Que tiene Elena Y María Becerra Estamos acostumbradísimos A reaccionarla en el canal Pero con todos mis respetos De verdad Me parece un tema Bueno Pero normal O sea No es un tema De sobresaliente Absoluto ¿Vale? Entonces Ahí me quedo Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos En un ratito Con más Con más